¡Ay, policía, qué lástima me das! Teniendo tú las armas, no salgas a luchar. Granaderos de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se alistaban a 100 metros de las Torres Bicentenario, en la entrada de la capital mexiquense, y por donde cuatro horas más tarde pasaría el hombre más poderoso del mundo. En este punto se esperaba la concentración de 10.000 perredistas. Las negociaciones se inclinaron a favor del gobierno y los manifestantes, todos, del PRD, del ESMED, de la CENTE, de Morena y del 132, se replegaron en la explanada del Mercado Juárez desde temprano. La afluencia era lenta. Las consignas en contra de los líderes de América del Norte se ahogaron con el fuerte dispositivo de seguridad que se implementó en Isidro Favela y Toyocan. Todos los grupos concentrados tenían prohibido acercarse al centro de Toluca. La seguridad de Barack Obama era primordial. Poco a poco los ánimos se fueron calmando. El ESMED, al ver que no pasarían, se retiró a sus instalaciones. Nosotros venimos a sumarnos con los demás, a apoyarlos y respaldarlos, como siempre ha sido el sindicato, pero viniendo también a pedir nuestra petición que nos interesa a nosotros, que es el regreso al trabajo de cada uno de nuestros compañeros y compañeras que tenemos. En el mercado, cerca de 500 perredistas escuchaban las palabras de sus dirigentes, quienes decidieron quedarse postrados antes de un enfrentamiento con la policía. La cumbre de los líderes de América del Norte se realizó con normalidad. La visita de Barack Obama y Stephen Harper se realizó con orden mientras se desdibujaba la oposición en el paso de las horas. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.